... Hablamos con Don Miguel Ángel Raseo, todo un artista, un ingeniero de lo más creativo. Bueno, ha hecho aquí para La Térmica, nos traen este expositor, algo novedoso, muy bonito, original y práctico a la vez, o sea que ha reunido todo. ¿Qué tal? Coméntame cómo ha sido crear este invento. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, antes de nada, pedirte disculpas porque tengo la voz reventada, la verdad. Llevamos desde el viernes y tengo la voz reventada. Pues mira, te comento un poco. La marca, como tú estás viendo, se llama Boommark y comenzó hace... empezamos con esto hace dos años. Comenzamos hace dos años y todo surgió porque un día decidí montar para un hermano mío en una maleta un equipo de música. Yo soy ingeniero industrial, me encanta la electrónica desde que era joven. Mi pasión ha sido la electrónica y montar equipos de música. Hace dos años decidí montar en una maleta un equipo de música para mi hermano. Fue tal el éxito. Bueno, decidí montar también una página web y poner fotos de esa maleta en la página web. Y a partir de ahí comenzaron a escribirme gente que le gustaba mucho, que le encantaba la idea. Y de hacerla de mi hermano, hice otra para mi otro hermano, otra para mi hermana y al final fueron surgiendo una tras otra y así comenzó el proyecto. Bueno, cuéntame todo lo que tiene esta caja, todas las novedades que podemos encontrar. Todos los modelos, todos, tienen en común, como yo le digo a las personas que se acercan a preguntar, dos cosas fundamentales. En primer lugar, que están montados con altavoces de primera marca, como son Sony, Payton, el Tennis, lo que son los parlantes, lo que es el altavoz. Y después, otra característica fundamental es la batería. Tienen una batería de larga duración, de 10 amperios hora, que consigues que una vez que lo cargues, te lo, bueno, todos llevan correas de transporte, te lo cuelgues con la correa y te pegues todos los fines de semana escuchando música de fiesta sin problema ninguno. Música a otra parte. Exactamente. Tú lo cargas el viernes y está funcionando hasta el lunes, hasta el día que tenemos que empezar a trabajar, entonces cuando se corta la batería. Está genial. Y no sé, podemos encontrarlo a través de internet y vosotros mismos lo mandáis. Sí, sí. Estamos en Facebook, cualquier persona que quiera saber algo más, pues que ponga en Facebook nuestra marca y va a ver el montón de modelos que hay. Una cosa que te quiero decir es que nunca hacemos dos iguales. Llevamos más de 100 ya fabricados y son todos distintos, todos llevan algún detalle distinto. Es una característica nuestra. En Facebook pueden entrar, pueden estar en contacto con nosotros, escribirnos, ver modelos, ver vídeos, tenemos un canal de YouTube, hacer la compra online, consultarme cualquier duda. Me pueden incluso hay algunas personas que me han dicho, oye Miguel, si te traes con una maleta que tengo yo de un familiar que es muy especial para nosotros, tú nos montarías ahí el equipo. Y también lo hemos hecho. Incluso alguna persona nos ha pedido montarlo en barril de cerveza, en un pequeño barril de cerveza para las barbacoas, para las fiestas, pues ahí también lo hemos montado. O sea que estamos a disposición de lo que el cliente quiera. La maquina se anda para mucho. ¿Has pensado en mejorarla en un futuro, sacarle más partido a la maleta? Sí. Ya te he comentado antes al principio de que es mi pasión. O sea, esto es mi pasión. Entonces cada maleta que hago, la hago con toda mi pasión evidentemente y intentando que cada maleta pues suene mejor, dure más la batería, tenga mejores características, pasamos del Bluetooth 3.0 al Bluetooth 4.0. O sea, cada maleta pongo todo mi interés y toda mi pasión para que suenen lo mejor posible y dure la batería lo máximo posible. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Y es caro obtener algo artesano, co y creativo como es? Has dado la pregunta clave. Hombre, cualquier trabajo artesanal, como podemos ver en este festival, conlleva muchas horas de trabajo, ¿eh? Muchas horas de trabajo. Los precios de estos equipos, pues, oscilan, están oscilando, los estoy vendiendo, están vendiendo en Facebook entre 200 y 250 euros. Son piezas únicas originales, ¿eh? Y llevan muchas horas de trabajo. Y como te he comentado antes, los parlantes que utilizas son parlantes de primeras marcas. O sea, que es un equipo que está pensado para que lo compre el cliente y dure muchísimo tiempo. En comparación, por ejemplo, con los equipos que podemos encontrar en las tiendas estas de todas a 100, que son equipos que valen muchísimo más barato, es cierto, pero la calidad es infinitamente más inferior. Compras un equipo, por ejemplo, en las tiendas estas de todas a 100, que también llevan Bluetooth, pero yo te garantizo que a los dos o tres meses ese equipo, la batería es para tirarlo, el equipo acaba metido en cualquier rincón de la casa y al final acaba deshaciéndote de él. Los equipos que nosotros montamos, no. La idea es que... Y aparte, tú estás viendo que son decorativos. Muchas personas me han dicho, lo que más me gusta es lo decorativo que es. Lo veo en mi salón, lo veo en mi dormitorio, lo veo en algunos locales, también me han preguntado. La verdad es que muy bien. Enhorabuena, paisano. Que uno, que tenga muchísimo éxito. Y a ver, el año que viene, si vemos, te vemos aquí también en La Térmica, con novedades. Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Gracias. José Luis Pérez, que es fabricante de esta cerveza maravillosa artesana, que se fabrica, nada menos que ahí en Marbella. Hay todo un lujo de tener una cerveza tan exquisita que ya, bueno, acabamos casi de empezar. Y ya están aquí en el Terrar, en este centro, también Festival de Diseño de Málaga. Y esto, artesanía pura, ¿no? Artesanía 100%, muy bien. Bueno, ¿cuándo empezaste con este proyecto? En febrero. En febrero abrimos lo que es la nave allí en la zona de Nueva Andalucía, en la campana que la tenemos. Y de momento llevamos un verano muy bien, moviéndonos mucho de feria en feria, que la gente vaya conociendo la cerveza poquito a poco. Y la verdad que hasta la fecha muy contento. Bueno, cuénteme, ¿no? La variedad de cervezas que tenéis y qué contiene, con qué producto se elabora. En lo que es la variedad de cervezas hemos intentado buscar un poco una receta de cada país. Tenemos lo que es la tipo Pilsner, por ejemplo, que es la cerveza más rubia, más clásica, la que estamos acostumbrados, es esta de aquí, que es la que estamos más acostumbrados a beber por aquí. Una cerveza rubia, muy suavecita, que es más de estilo checo. Luego tenemos la cerveza especial, que es una tipo Strong Lager, que se llama, una cerveza más estilo británico. Tenemos tanto la cerveza de trigo, que acabé con ella en agosto, ahora mismo no nos queda existencia, como la October Fresh, que son más de estilo alemán. Y luego tenemos la cerveza negra belga y la cerveza roja, que son más de estilo belga. Lo que pasa bien en grados de alcohol, ¿no? También cuando dice October Fresh, si hemos notado cuando hemos probado la cerveza en algún festival de October Fresh, pues como que no hemos variado menos, ¿no? Como que tenía menos grado, ¿no? Esta, por ejemplo... La October Fresh tiene 5,8 grados, no tiene un alcohol excesivo para que pueda tomar más de una. De las que nosotros tenemos actualmente, la que más alcohol tiene, es la Belle Yandar, que tiene 6,8 grados. Queremos sacar de cara al invierno una Imperial Stau, que se llama, que esa ya sí se va a unos 12, 14 grados, pero esa ya cuando apriza el frío. Eso todavía hace demasiado calor aquí en la costa para... ¿Qué producción tenéis? Estamos en torno a los 6.000, 7.000 litros mensuales. Tenemos lo que es en las instalaciones, tenemos cuatro tanques de 2.000 litros y más o menos están cayendo eso, sobre los 6.000, 7.000 mensuales, con plan a ampliarlo el día de mañana a lo que es la fábrica. Acabamos distalado ahora una embotelladora automática, que quiera que no, nos ahorra un poco de trabajo manual y una vez que esté funcionando, yo creo que en un par de semanas, embotella unas 600 botellas a la hora. Y bueno, pues lo que es ya la parte ya de marketing, donde se distribuye, tenéis también el proyecto de llevarlas fuera, ¿no? Sí, vamos poquito a poco, como empezamos eso, llevamos poquito tiempo y mi jefe de Lituania, que es el dueño de la fábrica, habla perfectamente ruso y lo que es la colonia rusa de la costa del Sol afortunadamente es abundante y tenemos muy buenos clientes, eso, en lo que es la colonia rusa, ucraniana y del este, entiendas, rusa. Y lo que es en bares, pues estamos en Marbella, San Pedro, Tepona, en Tarifa, hemos introducido esta semana en un par de clubes de kitesurf, en Fuenjirola, aquí en Malga estamos en un par de ellos y poquito a poco, poquito a poco. Pues enhorabuena, ¿eh? ¿Quieres dejar una página web para que te siga? Muchísimas gracias, pues en sabis.es podéis meteros si queréis y luego eso, tanto Facebook como Instagram como Twitter, pues Cerveza Sabis Marbella. Estupendo, pues enhorabuena, vamos a probarla. Muchísimas gracias, probarla. Venga, la probamos. Hablamos con Carmen Agra, es una malagueña y sevillana de las dos partes y que tiene mucho arte y aquí la vemos, sus diseños en pajarita, corbata, de una gran variedad de coloridos que se nos van los ojos para mirarlas todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿desde cuándo te hiciste tu diseñadora de corbatas específicamente y pajaritas, no? ¿O diseña otras más? No, ahora mismo solo estamos con pajaritas, corbatas y pañuelos y la idea surgió hace un año, vamos, de hecho la semana que viene hacemos ya un año con nuestra tienda online por la necesidad que tenía mi marido de tener pajaritas que tuvieran un destampado diferente, que no fueran las clásicas que te encuentras en cualquier marca multinacional, vamos. Entonces... Bueno, cuéntame, ¿qué utilizas? ¿Qué materiales sueles utilizar para hacerla? Por ejemplo, ¿qué tipo de tejidos son más moldeables? Pues mira, nosotros estamos utilizando prácticamente algodón para todo, porque otro de los problemas que queríamos solventar era hacerla todo en algodón para que tú la puedas lavar habitualmente, que la seda la tienes que enviar a la tintorería. Entonces, trabajamos en algodón y ahora también trabajamos en madera. Entonces, estamos haciendo pajaritas en madera y forradas ya con la tela en la parte central. ¿Y qué tiene más aceptación? Somos atrevidos, normalmente me imagino que te compran los hombres, pero bueno, que las mujeres también las podemos utilizar. ¿Pero qué se demandan? ¿Gustan mucho las cosas así muy informales o se pide algo así que te va a capar a todos? Bueno, nosotros es que no tenemos nada clásico, o sea, lo más clásico que podemos tener son unos lunares. Lo demás todo súper irreverente y flores y cachemiras muy, muy estridentes. Ahora mismo se venden mejor las pajaritas, también es por la moda, pero la corbata nunca la hemos dejado de vender, o sea, la verdad que nos va bastante bien y bueno, ahora mismo más la corbata. Lo que sí que es verdad es que nos compran las mujeres, no nos compran los hombres, porque las mujeres al final visten a sus maridos o le regalan a sus hijos, a sus amigos y tenemos más compradoras mujeres que hombres, cada vez más hombres, pero de momento más mujeres. ¿Qué se lleva más, corbata ancha o corbata fina? Nosotros tenemos un modelo de corbata como muy estándar, no es ni ancha ni es fina y de vez en cuando sí que hacemos alguna fina, vamos, de hecho esta que llevo yo aquí colgada, que se me ha olvidado quitármela, es muy fina, muy fina, pero ya es algo como por encargo o algo muy específico que hagamos nosotros por algún motivo, pero normalmente la hacemos normal tirando a estrecha, que es lo que se lleva ahora. ¿Has diseñado aparte de tus corbatas, has diseñado otro tipo de cosas, por ejemplo prendas que lleven unos tirantes de corbata o un bolso que lleve los colgantes que sean una corbata, por ejemplo, digo, ¿has hecho algo así más en el diseño de tu estilo? No, 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 que va, estamos pendientes de meter tirantes con los mismos estampados, pero lo tenemos todavía en proyectos, incluso gemelos, pero de momento no, y para la mujer en principio no diseñamos nada, lo único que tenemos así es los cuelga llaves, que esto, sí, que esto nació de la necesidad de eso de que nunca encuentro las llaves en mi bolso, entonces la mejor manera es ponerle una cuerda. Yo me pasa igual, o sea que tengo la idea. Y bueno, ¿tienes venta online? Sí, de hecho solo vendemos online, no tenemos tienda física, es la primera vez que salimos de detrás del ordenador para ponernos cara al público y aprovechamos este Real Market por la calidad de stands que tiene, que solo acepta diseño y no entra cualquiera, entonces cuando nos enteramos y nos aceptaron, nosotros encantados de estar aquí. Solo vendemos online y de momento nos vamos a quedar así, vendiendo online. Pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu diseño, que son todos preciosos. Muchas gracias a ti, buenos días. Tengo ganas de ponérmelo en la cabeza de decoración, ¿eh? Bueno, pues tenemos otro stand que es de hojas, de flores, todo en joyería y lo presenta Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, encantas de estar en Málaga. Bueno, pues fíjate que creo que habéis tenido mucho éxito, ¿no? Yo veo muchas personas que se paran en vuestro stand y es una cosa muy original, es algo único, ¿no? La verdad es que estamos encantados, se nota que en la zona de Andalucía les gusta el colorido, les gustan las flores, les gustan las plantas y les está encantando nuestra joyería, así que estamos encantados de estar aquí. Bueno, he visto algo muy curioso, que es como cuando la hoja ya pierde toda su clorofila y todo, que queda pues como el esqueleto de la hoja y vosotros ya plasmáis lo que es el trabajo, ¿no? El resultado que vemos aquí, ¿no? Es algo muy curioso. Exacto, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros, recogemos las hojas, las tratamos, las dejamos solo en el esqueleto, luego las tejimos y con ellas hacemos la pieza. Todo el proceso de recogida de hojas y de tratamiento, las piezas, todo lo hacemos nosotros artesanalmente. Al final el resultado es muy bonito, cada pieza es única, es diferente y eso hace pues que la gente sienta que es una pieza especial. Bueno, aquí te llega de muy bonito, además vemos al traslú como realmente está el esqueleto de la hoja, no es que esté pintado, es que es la hoja real. Estos de aquí son, por ejemplo, hojas de bugambilla. Entonces, cada hoja es diferente, los pendientes van con hojas muy parecidas, pero tenemos hojas más grandes que utilizamos de colgantes, utilizamos también flores de hortensia. Todas las piezas pues llevan algo especial. Tenemos también hojitas que se ve pues solo lo que es lo que decías tú, el esqueleto de la hoja, que quedan también muy mágicas. Y luego utilizamos pues colorido, utilizamos bugambillas que ya tienen su color especial, hortensias y las que cuando pierden su color, como el tratamiento que hacemos en las hojas, las teñimos para que tengan un colorido muy bonito. Me encanta el pensamiento, que es mi flor. Sí, los pensamientos, además se pueden ver, mira, si queréis os lo enseño, el pensamiento además se ven todos los pétalos por detrás, podemos ver la pieza tanto por delante como por detrás, quedan piezas muy especiales. Y luego el material es metacrilato. No pesa nada, ¿eh? Es que mira, fíjate que me queda aquí con este escote, ¿eh? Esto es a prueba de patosos, no hay ningún problema en que se caiga. Es una preciosidad. ¿Tienes venta online? Tengo también página web con venta online y de hecho estamos muy contentos porque nos llegan pedidos de fuera de España, a la gente le gusta mucho el colorido y el producto español y vendemos también mucho fuera de España. ¿Quieres decirla para que...? Sí, si queréis entrar en la página es coloretas.com, la marca se llama Coloretas y lo que exprime es el colorido y la alegría que tienen las joyas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, enhorabuena y que tengan más éxito tus novedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Los Ahora es otro stand que está participando en este festival único, la primera vez, pero con mucho éxito y encontramos cosas muy curiosas, muy divertidas, incluso leyendas. Y bueno, pues nos van a hablar de ello, lo que han creado, algo único y que bueno, está teniendo, pero ya vemos aquí todo el mundo comprándotelo. ¿Cómo te llamas? Chabela, Chabela Quintanilla. Y eres de Granada. Somos de Granada, sí. Bueno, qué leyenda más bonita, fíjate, ¿no? Que yo he estado leyéndola y de verdad que estamos disfrutando con ella, pero cuéntame a ver, ¿la habéis metido en una caja, toda esta leyenda? Sí, esta leyenda habla de la hora, de vivir el momento y vivir esos pequeños detalles que vivimos al día a día, pero que no le damos el valor suficiente. Entonces nosotros lo hemos intentado resumir en una cajita, que va así. Modo de empleo. Uno, respira hondo. Dos, quita el lazo y sonríe. Tres, destapa la leyenda. Cuatro, quita la pincita. Cinco, desdóblalo con cuidado. Aquí quitamos la pincita, desdoblamos y pone seis, siente el roce del papel en tus dedos. Siete, disfruta de la lectura. Abres aquí y te encuentras la leyenda de las horas, que hay que leérsela para disfrutarla de verdad. Una vez leída, ya queda el último paso que pone nueve. Descubre la hora que llevas dentro. Y está el colgante ahora, que pone el pico debe apuntar al corazón. ¡Qué guay! Bueno, mira, tu caballo es de punta. Bueno, y tienes tu pareja, que haces muy buena combinación. Claro, él es el escritor. Porque él es el escritor. Y yo es la diseñadora. ¿Y cada clase es diferente o son todas iguales? Hacéis además otro tipo de... Hacemos siempre el colgante, que es de plata de ley. Y el relato es el mismo. Lo único que cambia es el packaging, el envoltorio. Tenemos otros tipos de envoltorio. ¿Si quieres? Enséñamelo, venga, vamos a mostrarlo. Otro envoltorio es este, que viene en el botecito de cristal y en una cajita de madera. Y viene así. Respira hondo, despliega el papel y sonríe. Y pone, gracias mamá por estar ahora y siempre. Y ya aquí el relato. Entonces este es especial para regalárselo a las mamás. El Día de la Madre, Navidad, todo esto, pues es un regalo muy emotivo. Sí, en cualquier momento. Bueno, pues tenéis esto en venta por internet, online. ¿Dónde tenéis vuestra distribución? Sí. Nuestra oficina la tenemos en Granada. Y de ahí salen todas las ventas a toda España. ¿Y Portugal? ¿Y muy bien? Bueno, pues me parece fantástico. Enhorabuena por esta iniciativa, porque de verdad que muchas veces tenemos que pensar en esas pequeñitas cosas que realmente es todo lo que envuelve la vida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con Oscar Soria, que es escritor y bueno, pues la cabeza pensante de estas historias maravillosas que nos han llegado al arma. La verdad es que conmueve esas historias que tú creas. Oscar, ¿qué te inspiras para ello? Pues el de la obra fue muy sencillo. Yo no tenía ni idea de que iba a tener tanta repercusión, simplemente como soy escritor, escribí un día ese relato y se lo enseñé a Chabela y dijo, anda, esto sería súper chulo para hacer un colgante de aquí. Y lo dejamos en el aire, después lo presenté a un concurso, lo gané y empezó a tener tanta difusión que dijimos, vamos a hacerlo de verdad. Y ya funcionó tan bien que dijimos, bueno, vamos a montar una empresa, ¿no? Que fue surgiendo todo muy natural, no fue pensando en emocionar ni nada, fue simplemente un acto de expresión. Bueno, qué bonito ya. Hoy por hoy, con muchísimo éxito, ¿no? Cómo ves en la térmica, cómo estas exposiciones, cómo vas viendo estos tres días que han transcurrido. Muy bien, la verdad, ha tenido una aceptación súper buena, de hecho, como estamos de los primeros puestos, muchas veces la gente pasaba y decía, bueno, voy a seguir mirando, ¿no? Con lo normal, sigo mirando a los demás y si eso ahora vengo. Y casi todos vuelven, casi todos, pues se leen el relato, se lo llevan, como se le queda un poco más en el corazón que a lo mejor otras cosas más materiales, al final vuelven y siempre algo, si no se llevan algo, ya es una compra potencial de Navidad, ¿no? Que leemos en las fechas tan buenas que tenemos ahora. Bueno, porque parece brillante vuestra idea, enhorabuena, que sigas con estos relatos que llegan al arma, al corazón y a todos lados. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Que tenemos dos diseñadoras aquí malagueñas con todo el arte del mundo y, bueno, qué cosas más bonitas que han diseñado. Y además esto de aquí, aquí todo de la tierra, ¿no? Bueno, ¿cómo os llamáis? Lorena. Lorena, ¿qué más? Lorena Díaz. Afónica ya de tanto hablar. Además, tanto terral está acabando conmigo. Mi nombre es Raquel Castro. Bueno, contadme, ¿desde cuándo empezáis vosotros con los diseños? Pues esto nació hace un año y medio y empezamos diseñando toda la campaña del invierno y hace pues unos cuatro meses ya sacamos toda la colección completa y era un poco la idea de que la mami fuese a juego con los niños, pero que fuese moderna. No vestida de niña, sino que la niña vestida de todo lo que se lleva, toda la tendencia que hay más actual. Bueno, pues ya que estamos hablando de lo que habéis sacado nuevo, hablarme de qué tejido, qué habéis sacado en esta... Pues mira, trabajamos mucho con tejidos naturales, con algodón 100% y luego tenemos también algunos vestidos que son un 25% de viscosa, que es un tejido muy fresco, muy fluido, que sienta muy bien a cualquier tipo de mujer y da igual el tipo que tengas y da igual las tallas que tengas que te sientas bien. Tenemos punto Roma también, que es un tejido un poco más invernal que no marca nada y que es muy ligero, no se arruga y también hemos buscado también que fuera práctico para la madre, que no tuviera mucho que planchar, ni tuviera mucho que... ni tuviera mucho trabajo con la ropa. Eso está muy bien, que no tenemos tiempo de tantas cosas. Sí, tenemos también algo de neopreno, tenemos sudaderas de neopreno que está muy en tendencia ahora en esta colección. De moda, de moda. Y farda, me ha encantado esta farda, ¿no? Que me parece... vamos a enseñarla porque es un diseño precioso, colorido, divertido, alegre. Sí, mira, además se ve ahí cómo queda en... ¿La firma se llama? Katibi, Katibi, sí, Katibi Design. ¿Cuál es el puesto de ese nombre? Pues porque buscábamos como un poco el concepto de que fueran niños un poco diferentes y niños un poco locos y Katibi es una palabra italiana que significa eso, niños locos. Hablamos también un poco de italiano con vosotras. Un poco de locura. ¿Dónde se vende? ¿Dónde podemos encontrar esta farda? Pues mira, tenemos una tienda online que se llama katibishop.com. A partir de ahora de noviembre nos ponemos los domingos en el Zoco del Muelle 1 y en algunos eventos así como el Terralmar, que estaremos, sobre todo online. Enhorabuena, que son preciosos. Muchas gracias, muchas gracias. Hablamos ahora con Galo Azebe y es que aquí hay mucha artesanía, muchas cosas interesantes. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de cerveza que se llama Debla. ¿Y qué? ¿Dónde se elabora? Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Con ganas de cerveza, que hace mucha calor aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Cerveza de calidad artesana hecha de forma artesanal. ¿Dónde se elabora? Se elabora en Utrera, en Sevilla. Y bueno, pues un proyecto que lleva ya unos cuantos años. Y bueno, pues eso, la cerveza artesana es una cerveza, bueno, especial, que se hace con productos naturales, no lleva químicos, con grano molido, con lúpulo en flor, en fin, y sin aditivos, etc. Es muy sana, no deja resaca y en fin. ¿Cuánta variedad ahí tenéis? Porque vemos aquí un par de tres botellas que las vemos diferentes. Entonces, defíneme cada una de ellas y sus características. Pues mira, aquí tenemos una rubia, que digamos es la más ligerita, digamos para la gente que no está tan acostumbrada a beber cerveza, bueno, pues la más parecida a la que se consume normalmente, a la industrial. El tipo Pilsen, ¿no? Que es la rubia. Y las otras dos cervezas son tipo Ale, que son las dos grandes familias de cervezas, las Ale y las Pilsen. Las Ale tienen más cuerpo, que tienen más cereal, son un poco más densas, más aromáticas. Y entonces tenemos una intermedia, que es la roja, que tiene lúpulo, le da unas características a frutos del bosque, tienen unos aromas muy agradables. Y después la negra, sí, que en realidad no es la negra que conocemos normalmente, es una brown realmente, una marrón, no llega a ser negra. Ah, compendió. ¿Y qué producción y distribución tenéis? Pues mira, se hacen, o sea, la producción es de mil litros, cada vez que se hace, se hacen mil litros. Y aproximadamente unos 10.000 litros al mes de producción. Y bueno, la distribución es Andalucía. O sea, un proyecto de cerveza artesana andaluz. ¿Está pensada para algún tipo de público en especial? Pues en general para todo. La idea un poco es que la gente, un poco, o sea, la idea es volver a la tradición de la cerveza, de cómo se hacía antiguamente, se hace con los procesos que se hacían antiguamente, o sea, a fuego, se hace macerando lentamente. Y el público en general, o sea, acercarse, digamos, a volver un poco a los ancestros de cómo se hacía antiguamente, no solo la cerveza, el pan y tal. Bueno, entonces, nosotros estamos un poco en esa línea, ¿no? La gente conozca la cerveza como se hacía antiguamente. Por ejemplo, para una mujer, ¿no? ¿Qué le recomendaría de vuestro tipo de cerveza? Pues la verdad es que cualquiera. Una que más demanda, ¿no? Por ejemplo, la parte femenina. Por ejemplo, la roja se pide mucho, sí, porque es muy afrutadita, muy... Sí, la verdad es que sí. A mí me gustan todas. ¿Para entendidos que les guste la cerveza amarga, fuerte? También depende del día. Si es un día hoy que hace mucho calor, que te aparece algo más fresquito, más ligero, pues a lo mejor una rubia. Que es un día en invierno, pues a lo mejor te apetece una más negra, con más cuerpo. También depende del tipo del día y cómo te levantes y tal. La gente que cada uno. Claro. ¿Qué te parece si probamos la rubia, por ejemplo? La rubia, pues nada. Venga, vamos a probar la rubia.